Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chemi. Hoy estoy en la escuela. Después de 116 días sin venir, me vine a limpiar, a ordenar un poco. Así que de paso, le hago el tutorial de hoy en la escuela. Ahora mismo, empezamos. Aprovechamos el espacio que tenemos hoy. Le presento nuestra otra alma larga de Wushu Kung Fu. Se llama Qiang Shu, lanza. Qiang Shu contiene tres partes. El cuerpo, Qiang Shen. La base, Qiang Ba. La punta, Qiang Hou. Cabeza, cuerpo y base. También tiene penacho y rulemán adentro de la cabeza de lanza. Para elegir una lanza adecuada para cada uno, tiene que tomarse en cuenta el largo total de lanza. Tiene que ser igual del largo de nuestra altura más nuestro brazo estirado. Tiene que llegar la misma altura dedo medio de mi mano. Así tiene que estar. Después, en las competencias profesionales, también tiene que cumplir cierto grueso de lanza. No puede ser muy finito, tampoco demasiado grueso. Las cantidades de rulemán en cada uno pueden poner más o menos entre 5 a 10 cantidades de las bolitas de rulemán para que generen ruido. Mientras no nos afecta el peso de la lanza, que la cabeza sea muy pesada. Más adelante, le voy a hacer un tutorial especialmente de cómo armar una lanza. Hoy, en esta clase, vamos a aprender las primeras 3 técnicas básicas de lanza Qiang Shu. Son Lan Qiang, Na Qiang, Zha Qiang. Lan Na Qiang. Ahora mismo empezamos. Primero le hago una B completa. Ahora vamos a aprender la paso a paso las 3 técnicas separadas. Primero necesitamos agarrar bien la base de lanza Qiang Ba, con la mano derecha, con puño bien fuerte. Bien, la mano izquierda, que no sea firme, pero tampoco suelta, sino tenga un poco de fuerza floja, con la mano izquierda, en el medio de lanza. Bien, aquí voy a poner mi lanza a ayuda de abdomen. La mano atrás está al lado del hueso de la cadera. Está sola. Que no sea muy atrás, tampoco está aquí. Aquí es suficiente. Bien. Este ejercicio requiere que mi lanza no salga de mi cuerpo. Que no haga esto. ¿Sí? Que no haga esto. Esto está incorrecto. ¿Sí? Durante todo este ejercicio, las Na Qiang, necesitan que la lanza bien pegada a mi cuerpo. Con la fuerza de la cintura, realizo Lan, realizo Na y realizo Qiang. ¿Se entiende? Bien, hacemos más lento todavía. Cuando hago Lan Qiang, vamos apuntando las cámaras. Presta atención. Voy a hacer un dibujo, medio dibujo al lado izquierdo. Después, Na Qiang, vuelta para el lado derecho. Después, Cha Qiang, vuelvo al centro, apunto. Línea del hombro. ¿Vieron esto? Línea del hombro. Y no sea esto, tampoco para arriba. Línea. Bien. Entonces, tratamos de hacer estas tres técnicas bien claras. Entonces, vamos a hacer más lento. Con la fuerza interna y después al final, Cha Qiang, fuerza todo a la punta de lanza. Sería Lan, Na, Cha. Eso. Cuando yo hago Cha Qiang, no se olviden, la fuerza viene desde talón, rodilla, cadera, cintura, mano, punta de lanza. ¿Sí? Es como si fuera, nosotros estamos haciendo Chong Quan. Cuando hago Chong Quan, Gong Bu Chong Quan. Es la misma. ¿Sí? La técnica es la misma, solamente ahora estamos con lanza. Bien. Les muestro la última serie. Vamos a hacer cinco veces juntos. No se olviden, al final, cuando realizo Cha Qiang, las dos manos tienen que estar juntas. Y. Ar. Sal. Se. Mu. Bueno, hoy hasta aquí. Espero que lo hayan aprendido. Estas tres técnicas básicas de Chaong Shu Lanza, la Na Zha Qiang, se pueden practicar a las tres juntas o tres separadas. Hasta la próxima. Que las prácticas sean un hábito. Yo práctico Wushu. Saludos. Tranquilipo. Puente. Veintra. Tu. Pas. Por favor. Gracias por ver el video.